Buenos días a todos, muchas gracias Andycom por permitirnos venir hoy a hablarle a la industria de las TICS de tecnología. Esta tecnología que avanza a pasos agigantados, lo que en los años 80 era impensable, en los 90 era una realidad, que era poder hablar con un teléfono celular que no era fijo y que no estaba conectado ni con un cable. Lo que en los años 90 era impensable, que uno pudiera hablar con una persona al otro lado del mundo, viéndolo con video y audio, en el 2000 fue una realidad. Lo que hace 10 años era impensable, que el don de la ubiculidad existiera, hoy, gracias a un nuevo sistema de tecnología, es una realidad. Esperamos que avances tecnológicos como el holograma en tiempo real se masifiquen y todos los seres humanos podamos disfrutar de ello. Tecnologías como estas van a cambiar la vida de todos nosotros, de la forma de interactuar con otros seres humanos, de la forma de hacer negocios, de hacer más eficientes nuestras compañías con menores costos. Por eso hoy estamos aquí para hablar de cómo los próximos cuatro años le vamos a cambiar la vida a los colombianos gracias a la tecnología. Vamos a hablar de nuestro plan Colombia vive digital. Vamos a hacerle la vida a la gente más fácil gracias a la tecnología.